Hola, estudiantes. Bienvenidos a la clase de inglés. Hola, amiguitos. Bienvenidos a la clase de inglés. Hoy día vamos a aprender una nueva sesión. Así que espero estén preparados para la clase de hoy. Ya saben que si no tienen el material a la mano, pueden pausar el video y apenas estén listos, lo pueden volver a reproducir. Así que, let's start. Empezamos. Hoy vamos a aprender sobre las plantas. El día de hoy vamos a aprender acerca de las plantas. Las plantas son muy importantes en nuestro ambiente. Las plantas son muy importantes en nuestro medio ambiente. Así que, vamos a empezar. Tenemos un pequeño texto y lo traducir. Tenemos un pequeño texto y lo voy a traducir. The first one, I read it, pero primero lo voy a leer. Dice aquí. The parts of the plant are roots, stems, leaves, flowers, fruit, and seed. The water goes through the root into the plant. The stem holds up the plant. The leaf grows on the stem of the plant. The flowers make seeds and fruit. Las partes de la planta son raíz, tallo, hojas, flores, frutos y semillas. Dice. El agua va en la raíz de la planta. El tallo sostiene la planta. La hoja crece en el tallo de la planta. Las flores hacen, las flores dan semillas y frutos. Ahí podemos ver cómo la Miss le enseña a los niños sobre plantas, sobre las plantas. Entonces, vamos a ver el vocabulary. El vocabulario. Tenemos aquí plant, que significa plantas, ¿verdad? Tenemos boots. Boots es el brote. Cuando ya la... El brote es como un puntito, ¿sí? Que está a punto de reventar antes que salga la flor, ¿verdad? Ese es boots, el brote. Petal. El pétalo, ¿no? De la florecita, petal. Left. Hoja. Left. Root. Raíz. Root. Raíz. Stem. Tayo. Stem. Tayo. Flowers. Flores. Flowers. Flores. Seed. Semillas. Seed. Semillas. Y por último, fruit. ¿Qué es el fruit? ¿Ok? Repeat after me. Repitan después de mí. Plant. Plant. Plantas. Boots. Boots. Brote. Petal. Petal. Pétalo. Live. Live. Hoja. Root. Root. Raíz. Raíz. Stamp. Tallo. Flowers. Flowers. Flores. Seed. Seed. Semillas. Fruit. Fruit. Fruto. Muy bien, chicos. A ver, aquí tenemos justamente la imagen de a plant, de una planta. Podemos ver cómo están señalando las partes, ¿verdad? Tenemos aquí root, que es las raíces. Tengo aquí stem, que es el tallo que sostiene las hojas, ¿verdad? Tengo aquí leaf, las hojitas, la hoja. Tengo aquí bud, que es el brote, ¿verdad? Eso me referí como su puntito cuando ya está a punto de abrir la flor, ¿verdad? Tenemos aquí flower, la flor de este bud, de este brote. Va a salir una bellísima flower. Tenemos aquí fruit, que es el fruto, y seed, las semillas, tal como podemos observar, ¿ok? Entonces, these are the part of the plant. Estas son las partes de la planta. Ahora aquí dice, vamos a colocarle el nombre a cada una de las partes. Voy a empezar por este lado, a ver, en orden. Recuerden, ustedes me van a decir las respuestas, ¿ok? ¿Cómo se decía raíz en inglés? ¿Cómo decís raíz en inglés? Traten de recordar. Root, muy bien, root. A ver, ¿cómo decimos tallo? ¿Cómo decís tallo en inglés? ¡Excelente! ¡Stamp! ¡Tallo, stamp! A ver, vamos por aquí. ¿Cómo decís brote en inglés? ¡Ah, es súper fácil, ¿verdad? ¡Boot! ¡Broté, boot! ¿Cómo decís hoja en inglés? ¡Leh, very good! ¡Alas, how do you say flower in English! ¡Excelente! ¡Muy bien, chicos! Entonces, tenemos aquí las partes de la planta. Part of the plant. Root, raíz, stem, tallo, boot, brote, leaf, hoja, flower, flor. ¡Muy bien, chicos! Recuerden también que el fruto se dice fruit y las semillas sí, ¿ok? Bien, chicos, entonces, eso ha sido todo por la clase de hoy. No se olviden practicar, ¿sí? Y aparte, chicos, plants are very important. Las plantas son muy importantes for our environment, para nuestro medio ambiente. Nos vemos en la siguiente clase, chicos. Bye, bye. Take care. Cuídense. Bye, bye. Bye, bye.